¡Oh! Hay una abeja sobre Maggie. Tranquila, Maggie. Con calma y mucho cuidado, apártate de ahí. ¡Oh! ¡Panón! ¡Ay, moros! No te burles de mí en los días de campo. Eh, atención todos. Luan y yo tenemos buenas noticias. ¿Son hermano y hermana? Porque se parecen muchimisimísimo. No. ¿Medio hermano y media hermana? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de los Simpsons. O sea, oye, sí, ¿verdad? Creo que en un capítulo sí dijeron que ellos son primos o hermanos, algo así. No me acuerdo, ¿verdad? Pero se me hace sospechoso porque él pelo azul y ella pelo azul. O sea, los dos cejas azules y Milhouse sale azul. O sea, y los dos están parecidos, ¿eh? Puede que sean, creo que eran primos o hermanos, no me acuerdo, ¿verdad? En un capítulo los descubrieron y que Milhouse era hijo de otra persona. No me acuerdo, ¿verdad? Vamos a quitar la pausa. Vamos a empezar a ver este capítulo. ¡No! ¿Se han mesas separados quirúrgicamente? ¡No! ¡Volveremos a casarnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Muchas felices repeticiones! ¡Esto es increíble! ¡Por fin dejarán de usarme como peón en sus pleitos! Milhouse, tú no eres un peón. ¡Lo sé, lo sé! ¡Tu padre dijo que lo eras! ¡No, lo juro! ¡Yo lo inventé como lo hacen los niños! Ahora que somos una familia otra vez, puedes dejar de mentir. ¡Ay, qué lindos! Homero, la bodes en veinte minutos, elige una corbata. ¡Hay tantas opciones! Vaquera, teclas de piano, diez mandamientos de la cerveza, no derramarás, honra tu lager, no presentarás identificación falsa. ¿Por qué no eliges una que haga juego con mis ojos? ¿Y qué color sería ese? ¿No sabes de qué color son mis ojos? ¡Claro que lo sé, Marge! ¡No mires! ¡Negros! ¡Estoy esperando! ¡Negros! Eh... ¿En realidad no lo sabes, o sí? Son negros. ¿Hermoso? ¿Es un color? ¡No! Marge, déjame en paz. Yo no noto el color de los ojos de los demás. Solo los gusto por el color de su piel. ¡Bien! ¡Oh! Ya que el color, ¡oh! de mis ojos no es, ¡oh! importante para ti. ¡Oh! No los podrás ver hasta que lo, ¡oh! ¡Recuerden! ¡Ay! Wadda Van Houten, por favor, no patea a las tortugas. Marge con lentes. Ella usa blanco. Debió poner el cuentakilómetros en cero. Eres bueno para notar el color de un vestido, pero no el de los ojos que hacen tu cena. ¡Oh! ¡Oh! Estamos reunidos ante los ojos de Dios, y en esta playa que no es segura para nadar, para celebrar el santo desdivorcio de Kirk y Luan. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está? ¡La pelota! ¡Oh! 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 ¡Torpe! No sabe jugar, Bobby. Ahora, Kirk, ¿aceptas a Luan para volver a amarla y respetarla? ¡Acepto! Y tú, Luan, ¿aceptas a Kirk a pesar del hecho de que categóricamente dijiste en la corte que no era apto para cargar tu lavavajillas y cuyo contacto te repugnaba y cuyos defectos te... ¿Está leyendo el borrador de nuestros votos? Solo di acepto. Acepto. Puedes besar a la novia, pero que sea rápido. Las gaviotas están sobre los bocadillos. ¡No! ¡Amigas, no coman! ¡Están hechos de carne de gaviota! ¡Nos vemos en una semana, Milhouse! ¡Diviértete con los Simpson! Si no te gustan las comidas de la señora Simpson, tienes las comidas de mami. ¡Las tengo! ¿Por qué cada niño que se queda con nosotros trae su comida? ¿Sólo porque añado piña a mi ensalada de papa? ¡Hay que vivir! ¿Ah? Y por él... Bien conchas, ¿no? Ellos se van a un crucero, disfrutan la vida, mientras que Milhouse con los Simpson. Claro que sí, como que si no existiera el Milhouse, ¿verdad? Eso hasta hoy, nunca verán un tiburón con brazos de mono. ¡Gran historia, señor Simpson! ¿Pero por qué todas tus historias tienen comerciales de la tienda de contenedores? Porque si hago anuncios, tal vez empiecen a pagarme. Dulces sueños. La tienda de contenedores ahora en cinco convenientes ubicaciones. ¡Ay! Ahora que mamá y papá están juntos, soy feliz cada día. Ansío despertar para comenzar un nuevo día. Cuenta regresiva para la hora de despertar. O sea, en vez de estar soñando cosas bonitas, no sé, arriba de un pony, puede ser... No, está pensando en cuánto... Pero que el tiempo de los sueños son más diferentes. Y ella es como un pony. ¡Ah! 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 Vamos a empezar bien este matrimonio. ¡Esta vez yo te encargaré para cruzar el umbral! ¡Ah! 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 rodilla qué manera de empezar su luna de miel sabes cayéndose del barco para hacerlo nada de esto un hormiguero a dónde llega hay que averiguarlo a tu corazón ah ah carántulas te salvaré bebeructitos no demasiado tarde esta semana es la mejor no me interesa si mis padres no vuelven y lo dijo yo creo que ya no van a volver bienvenidos a springfield cruceros festival el niño es sí hijo tus padres se perdieron en el mar no puede ser dije que no me importaba si no volvían esto es culpa mía no ahogate ahogate sabrosa en el mar me como un ostión creo que era así pues pero no es enorme hay que buscar en todos los mares porque todos están conectados descuida muchacho pronto encontrarán a tus padres y hasta que no lo hagan te quedarás aquí y te irás a la cama una hora más tarde para que tengas más tiempo de estar a solas con tus pensamientos y march y march y march no 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 No, no hables así. Siempre hay esperanza. Queríamos avisarles que hemos dejado de buscar. Esto te animará. Dejaré que me mates en ring en el bar 6 al tercado final. Oh, oh, me resbalé con la sangre. Estoy totalmente vulnerable ante un demoledor golpe frontal. O sea, ni eso quiere hacer, ¿sabes? Ay, por favor, es sencillo. Solo prime A, B, arriba, arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda a la vez. Ay, ¿qué? ¿No hay suficiente dolor en este mundo? Solo paguemos la cuenta y vámonos. Oh, pobrecillo. Pues perdió a sus padres. ¿Cómo no quieres que esté así, ¿sabes? Pobrecillo. Imagínense a sus papás allá de náufragos sobreviviendo en una isla. Gracias, Maggie. Necesito que me reanimen. Eres un bebé. Ay, mira eso. Me he convertido en el bebé más viejo del mundo. Los hombres no toman leche en biberones. Toman leche en una taza grande. Exacto. En un vaso. Ya no puedo seguir siendo un bebé. Estoy solo. Tengo que ser un hombre. Exacto. Gracias, Mavi. A ver, limpió la boquilla, ¿no? Cuando le abrió, pero no limpió el chupón. O sea, el chupón también lo chupó Maggie. Le meten a baba y no lo limpió. Tengo que averiguar de qué color son los ojos de Marge. Negros, negros, chino, negros. Marge, cariño, ¿cuál es la combinación del álbum de nuestra boda? Nuestro aniversario. Ni eso se sabe. De acuerdo, ojo de dragón. Que tu camino sea el correcto y llegues a tu destino. Mira, ya. Está rodando hacia ese solitario. ¿Quién es él? El sin padre, le dicen. Es Milhouse. Ese no es el Milhouse que conozco. ¿Conoces a Milhouse? Ese es el Milhouse y padre. Mi mejor amigo está un poco triste, así que sean muy amables con él. Oye, perdedor, llamó a tu mamá. Dijo, glup, glup, glup. Un día te asustarán más esas palabras que a mí. ¿Por qué no lloras? Desearía poder llorar. Las lágrimas limpiarían mi alma. Ay, Milhouse. Les digo algo. La mamá de Nelson también hace glup, 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 glup. Oye, pues qué mal chiste. Es muy valiente. Para que conozcan a la mamá. Adelante. Olvídele. Golpéame. Olvídele. Tal vez entonces sienta algo. ¡Wow! Golpealo. Golpea sin padres. No tiene objeto. Milhouse. Eso fue lo más valiente que he visto. Siempre quise que tomaras mi mano, Lisa. Pero ahora que lo haces, estoy adormecido para sentir algo. Es como si tú usaras guantes y yo mi parca para invierno. Ay, eso es tan poético. Creo que ya no eres el niño más especial de la escuela. Oye, me alegra ver que Milhouse tiene acción mano a mano. Pero nadie es más especial que Bartolomeo J. Simpson. ¿En serio? Te veré en el almuerzo. ¿Alguien quiere sentarse aquí? Pueden comer la orilla de mi pizza. Jovencito, creo que necesitas diversión y emociones. Por favor, Bart. Te estás humillando. Si les dijo él eso, es que de verdad se está humillando, ¿sabes? Pobre Bart. Antes era especial, ahora ya no eres nada. Milhouse, llámame si necesitas hablar. Si quieres venir a mi casa, tengo una ardilla en una caja de zapatos. Bueno, solo decía. Gracias, pero quiero dar un paseo yo solo. ¡Wow! Y resolver algunas cuestiones. ¡Wow! Eso enamora. Vamos, mírenme. Soy especial. Uso mi mochila al frente y estoy bailando. No, eso ya no es... Miren esto. Esta imagen no fue acelerada. Hay un momento para bailar y ese no es este. Yo bailaré contigo, tesoro. De esta escena, recuerdo que salieron muchos memes en Facebook y en TikTok, creo, de la mamá bailando. No sé si los vieron, pues, pero salieron muchos memes. No puede ser. Miren esta encuesta. Locos por Milhouse. ¡Ay, caramba! ¡Qué mal! Milhouse ha pasado de ser una figura cómica a una figura trágica. Si él volviera a ser feliz, yo volvería a ser especial. ¡Niño, ya deja de hablar solo! ¡Tus pensamientos deben quedarse en tu cabeza! Ya se lo dije. ¿Ahora qué voy a hacer con respecto a Marge? Veamos. Milhouse sería feliz de nuevo si tuviera una familia que lo cuide. Familia, familia. Cada Navidad, Milhouse recibe galletas de mantequilla danesas de... El sur de California, donde tiene un amado tío. Ah, si quieren deshacer de él. Asistencia del directorio de Solbank, un pedacito de Dinamarca en la costa central de California. Tenemos tres Van Houten. Bien, llamaré a los tres números. ¿Cuáles son? Galleta de mantequilla 82147, Hans Christian Andersen 55166 y Acuavit 32599. ¿Qué seguro se ve ese avión, sabes? No parece como que si de repente se le fuera a caer una tabla y fuera a salir volando. ¿A cuál de estos perdedores es el tío Norbert de Milhouse? ¿Norbert? ¿Norbert? Ah, este sujeto sí que es un Norbert. Norbert quisiera. Mi nombre es Gaylord Kuttingleding. ¿Bart? Soy Norbert Van Houten, pero me llaman Zack. ¿Eres el tío Norbert? Soy uno de los Van Houten daneses, no de los Van Houten holandeses. Ahora, mi sobrino Milhouse me necesita y he venido por él. Yo vengo por mi sobrino Nerdleto Panty Bottom. ¡Unamos nuestras fuerzas! ¿Quieres ser mi tío? No, pero toma una galleta de mantequilla. Parque de Springfield. Ahí está el solitario, oh, y el solitario Milhouse. A ver, ¿para qué les digo que no? ¿A las mujeres les gustan los chicos malos? Sí, o sea... Hay alguien que quiere verte. 100%. ¿Tío Zack? Milhouse, tus padres ya se fueron, pero he venido por ti. Pues, no te necesito. He aprendido a cuidarme solo. Entiendo. Te has convertido en un joven independiente, maduro. Olvidaste tus costumbres holandesas y ahora eres danés. Pero, tal vez no eres demasiado frío para darle un abrazo a tu tío. Te prometo que ya no estarás solo, hijo. Ay, otra vez volvió a ser niño, ¿sabes? Eh, colorín colorado. Ay, qué mal. Ahora es más popular. Está perturbado, pero puedo salvarlo. Ay, por todos los cielos. Ay, jamás. Pues yo empecé a ser lo más miserable. Lo hizo más popular, obviamente. Con un tío fantástico que no tiene el pelo azul. Qué raro, ¿no? Ver a un majote que no tenga el pelo azul. Recordaré de qué color son los ojos de Marge. Negros. Eh, ¿cafés? No, negros. No, árbol. No. ¿Rastrillo? ¿Adivina? No. Negros. Vaya, vaya. Mira quién pasea por la avenida Alzheimer. Tú solías saberlo todo sobre tu esposa. Hasta escribiste una canción de ella. ¿Una canción? Ah, sí, no sabía. Espera, empiezo a recordarla. ¿Cuándo le escribí esa canción? Tú, yo no me acuerdo. Mi chica es una bella mujer. Tu pelo azul y esponjado es. Es mi única inspiración y es dueña de mi corazón. Su color de ojos, muy lindo, es. ¿Cuál es, cuál es? No sé qué pasa, me hacen enloquecer. Ya di cuál es, ya. O las mañanas brillan más, son tan hermosos de color. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? Estaba tan cerca. Veamos, ¿qué rima con mañanas? Migrañas, con mañas. Esos no son colores. Ay, es inútil, ella no volverá a amarme. Oh, me... Ya había olvidado esa hermosa canción que escribiste para mí. ¿De qué? Son negros. ¡Abellana! ¡Tus ojos son avellana! Avellana como los árboles junto al estanque donde nos besamos por primera vez. Como la pasta de avellanas del pastel que comí después de que hicimos el amor. O sea, o sea, ¿avellanas? ¿Es en serio? ¿Yo soy el único que ve los ojos negros? Yo se los veo negros. ¡Negros! ¡Grac! ¡Blan! Fue un aterrizaje perfecto. ¿Interrumpiste el flujo de combustible? ¿El qué? Eso. Lisa, no entiendo por qué la felicidad de Milhouse me entristece. Bart, Bart, Bart. Te preocupa que estás perdiendo a Milhouse y el amor es algo muy egoísta. ¡Cállate! Yo no amo a Milhouse. ¿En serio? Cuanto más lo niegues, más sé que es cierto. Ah, sí. Cuando eres mala soy un trampolín, así que todo lo que dices regresa y golpea tu horrible cabeza. Amor y paz. ¡Ay, qué patético! ¿De dónde sacaste eso? De Milhouse. ¡Lo quiero mucho! ¡Ay, calma! Amor y paz, amigos. Amor y paz. Temo que tengo que darles malas noticias. El niño más especial de la escuela, Milhouse Van Houten, nos abandona. ¿Por qué? Él y su tío, quien también es especial, regresarán a Solbank para siempre en un globo de aire caliente. Nuestro viaje estará colmado de dificultades y peligros, pero es mejor que la clase de gimnasia del señor Johnson. Oye, en el mundo real, es vital escalar con cuerda. Adiós, antigua vida. Espera, Milhouse, no te vayas. Eres mi mejor amigo. Debo irme. Entonces iré contigo. Bueno, estábamos a buen punto. ¡Sube! ¡Ay, no puedo! Bueno, ¿ahora qué opinas de las clases del señor Johnson? ¡Ten asco! ¡Ay, por favor! ¿Y quién quiere darle la vuelta al mundo? ¡Yo quiero! Ya decía yo qué había pasado con ellos hasta que por fin se acuerdan que existían ellos allá prehispánicos sobreviviendo como Wilson. Si alcanzamos los vientos alicios, estaremos en los callos de Florida mañana en la mañana. ¿Y si se quieren ir? Pero no... ¡Así o ver a nuestro pequeño! ¿Ah? ¡Milhouse! ¡Mamá y papá! ¡Señor y señora Van Houten! ¡Maldito holandés! Perfecto. ¿Qué perfecto? ¿Sabes? O sea... Ahora arruinaron el... ¡Malditos estén vivos! ¡Nunca más podré ser independiente! Ahora todos están encerrados ahí. Ahora nadie va a poder salir de la isla, claro. No tan rápido, hijo. Estamos atrapados en esta isla. Descuiden. Ya pedí por radio un barco de rescate tripulado por valientes marineros daneses. Más bien, bonitos marineros daneses. ¡Vas a caer, holandés! ¡Oye! ¡Peleas con la chica! Bueno, al menos pidieron un barco para ser rescatado porque yo lo siento más por Bart, ¿sabes? Así, imagínate que se queden perdidos en una isla. O sea, pues no, ¿verdad? Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó, deja tu like, suscríbete. Nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.